Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Territorio Android. Hoy venimos a hablaros de navegadores web y concretamente de uno que muchos de vosotros seguramente no conozcáis. Su nombre es CM Browser y se postula como alternativa para Chrome, Firefox, Opera, etc. Lo hemos probado, hemos visto qué nos ofrece y os lo vamos a contar a continuación. Pues ya estamos aquí para analizar CM Browser, un navegador web que nos ha gustado bastante. Tiene 10 millones de descargas en Google Play y una valoración de 4,6 sobre 5. Como veis, datos muy buenos. Vamos a abrir este navegador y vamos a ver lo que nos ofrece y sus funciones. Pantalla principal. Tenemos la barra para introducir la dirección web o la búsqueda. Una barra de búsqueda de Google con varios marcadores que podemos seleccionar y modificar a nuestro gusto. Y en la parte inferior la página web que más hemos visitado con este navegador. Este buscador lo podremos modificar y podremos seleccionar entre Yahoo, Bing, YouTube, etc. Tenemos varias opciones y podremos elegir la que más nos guste. En la parte inferior tenemos la barra de navegación para las páginas web. Por ejemplo, vamos a entrar en una cualquiera, por ejemplo, en elpaís.com. Vamos a darle. Y así de paso veis la velocidad de este navegador. Obviamente depende de la velocidad de conexión, pero bueno, para que veáis que no ofrece ningún tipo de problema. El gesto de pinza es bastante bueno. El scroll, por supuesto, que también admite flash, por lo que podremos ver todos los contenidos y no tendremos ningún tipo de problema. En la parte inferior tenemos, como ya hemos dicho, la barra de navegación para ir atrás, para home, es decir, para volver al principio, volver atrás a la web. Para las distintas pestañas, vamos a probar a abrir una y nos vamos a meter, por ejemplo, en una web cualquiera, en esta mismo. Y vamos a ver que, bueno, tenemos la navegación entre pestañas de forma muy normal y muy rápida. Podremos cerrarla desplazando hacia arriba y todo muy sencillo. Seguimos en la barra inferior y tenemos un botón de menú donde se nos mostrará el historial, los marcadores, las descargas, un apartado de seguridad, los ajustes y un acceso para salir del navegador. El historial, pues bueno, como cualquier tipo de navegador, pues nos muestra las páginas web que hemos visitado y podremos gestionarlas de una forma fácil. Los marcadores, pues lo mismo, exactamente igual, podemos agregar lo que más nos guste para tenerlo siempre memorizado. La descarga, pues bueno, aquí la diferencia es que, por ejemplo, Chrome muestra las descargas en la propia aplicación que trae para Android, pero en este caso el navegador las aglutina todas en la propia aplicación. Podemos gestionarla, eliminarla, pausarla, reanudarla de forma muy sencilla. El apartado de seguridad, pues bueno, aquí tenemos protección de descarga, prevención de fraudes, en fin, todo lo relacionado con la privacidad para que no nos ocurra nada extraño. Y por último, pues el apartado de ajustes, donde tenemos bastantes parámetros para configurar. Tenemos los datos del usuario, es decir, si queremos permitir los cookies, las contraseñas, el historial. El apartado de seguridad, en el que ya hemos estado. La ubicación de la descarga, es decir, en qué carpeta queremos que se guarde. La opción de traducir una página. Ajustes avanzados, pues el tamaño del texto. El motor de búsqueda predeterminado, si queremos que sean las imágenes o no. Si queremos que las descargas sean con wifi o con datos. En fin, como veis, ajustes muy comunes a cualquier navegador. Pero que se agradece que se incluya. Tenemos también la posibilidad de un modo nocturno. Ahí lo podemos ver. Que lo podremos activar de otra forma. Después enseñaremos cómo. Vamos a desactivarlo. Y, por último, pues la opción de seleccionarlo como navegador predeterminado. Esto en el apartado de ajustes. Como veis, tenemos un montón. Vamos para terminar a desplazar la barra lateral. Aquí se nos ofrecen funcionalidades interesantes. Como, por ejemplo, añadir a marcadores la página. Ahí lo vemos. Con una animación bastante curiosa se agrega marcadores. El botón de compartir. Pues para publicar la web que estemos en redes sociales y compartirlas y demás. Tenemos también añadir a la pantalla de inicio. Es decir, añadir la página que estamos viendo. Un acceso directo a nuestro escritorio. Ver el sitio en versión escritorio o en versión web. Traducirla, que es de un modo muy sencillo. La forma de visualizar páginas que estén en inglés, por ejemplo. Y queramos verla en castellano. Un buscador para buscar páginas clave en la propia página web. Cambiar a modo incógnito. Muy importante. La navegación secreta para que no quede rastro en el historial. Más de un usuario seguramente le saque partido. Y como últimas opciones. Vamos a ver el modo de pantalla completa. Es decir, se nos ocultan las barras de... Como vamos a ver. Se ocultan la barra superior e inferior. Para que disfrutemos de más pantalla a la hora de navegar. Vamos a quitarlo. Y como ya hemos dicho. Pues el modo nocturno que también se puede activar desde aquí. Es genial para si estamos navegando por la noche y que no nos moleste la luz de la pantalla. El brillo se baja automáticamente. La interfaz se vuelve oscura para que no nos moleste nuestra vista. Y poco más que contar. Como veis, funciona de maravilla. Carga rápido y sobre todo nos ofrece un sinfín de opciones. Pues este ha sido el repaso por CM Browser. Un navegador que nos ha gustado bastante. Ya que es rápido, fluido e incluye muchas funcionalidades que os gustarán a todos. Ya es cuestión vuestra si es un navegador que preferís para vuestro día a día. O sin embargo os quedáis con otras alternativas de Google Play. Recordad que podéis darle a me gusta si os ha agradado el vídeo. Y sobre todo suscribiros al canal porque los vídeos no van a parar de venir. Un saludo y hasta la próxima.